6. A mis perretes les encanta y no les provoca ningún tipo de alergias. Esta última vez. Con cupón descuento de 5€, el precio asumible. El precio habitual me parece caro. Sin ningún problema ni alergias, ni pérdidas de pelo. Se lo come muy a gusto mezclado con pienso y solo. Vale la pena sin duda. Yo compro el pack variado. Número 5. Pienso acuoso para perros. Proporción extra alta de carne. Vitaminas y minerales importantes. Sin cereales para nuestras comidas, empleamos mayoritariamente ingredientes procedentes de granjas regionales. Criados y cultivados con mucho amor en jam-jam. Porque es sabroso renunciamos a gluten y soja, conservantes sintéticos, lactosa, azúcar, ver artículos individuales. Número 4. Rápido el envío. En perfectas condiciones. Lo compro para algún día de apuro que no me da tiempo a cocinarles la comida a mis perros. O cuando salimos por ahí a comer me llevo dos latitas de estas en el bolso. Les vuelve locos. Lleva verdura también y huele mucho como a ellos les gusta. Número 3. Teniendo en cuenta la basura que hay por ahí y después de mucho conocer, me quedo con marcas como esta, True Instinct, Acana, etc. Escogí esta porque buscaba un mejor equilibrio con el pollo que siempre es más alérgeno que otras proteínas. Es pienso semi-húmedo pero su calidad es de un 90% perfectamente natural. No pasa nada si le das comida húmeda luego al perro que no vas a perder ningún nutriente con esta alimentación. Eso sí, es tan calórica que probablemente tengas que disminuir la cantidad de comida que le das al perro por su gran aporte energético. Está muy completa. Los perros son criaturas omnívoras como base principal. La carne y esta tiene de todo. Fijaos si es tan natural que lo podemos comer hasta nosotros. Y está hasta buena porque la he probado a... Yo lo he flipado pero mis perros más a... Parece esto un anuncio a... Pero es que es verdad vaya. Eso sí, recomendado estudiar bien qué necesita cada perro. X. Número 2. A mi perro le encanta. Se lo mezclo con el pienso para que le haga mejor la digestión y no tenga problemas de cagar duro. Se lo come muy a gusto y después de varias semanas no he notado que le dé ningún tipo de vomito ni diarrea ni nada. Número 1. Lo recomiendo a todo aquel que tenga un perro mini. Cuando cojo una bolsa va hacia su comedero con saltos de alegría y casi no te da tiempo a ponérselas. Hay varios sabores pero él los disfruta todos. Además se nota que le dan vitalidad. Alimento muy completo y barato y con la confianza de una de las mejores marcas que hay en el mercado.